¿Quién levanta la mano e inicia? Levantó Darío. Darío, buenas noches. ¿A qué te dedicas, Darío? Buenas noches. Lido, soy licenciado en folclore, recibió la Universidad Nacional de Arte. Soy bailarín profesional de folclore y tango. Ah, ¿bailás un montón? Bastante. 25 años ya de esto. ¿Con quién viniste, Darío? Vine con mi pareja, Analia, la cual tenemos una compañía de baile con la que viajamos al exterior. ¿Cuál es Analia? La de la boina, la paisana. Pero qué pavo, claro, boina y boina. Macharon total con las boinas. Oíme, ¿y ese paso, uno básico? Básico. Sí, uno de pierre, uno de, no sé, eh, eh, uh, no, eso no es básico. No, no, ah, no, no, olvidate. Bravo. Un genio, un genio. Tenés que tener cuidado con el micrófono. Pero cómo no, tenés que tener cuidado con el esguince, no con el micrófono. No, no, está acostumbrado. Darío, elegí... ¡Gracias!